Hola gente de YouTube, acá hay un misterio de una tendría que... ...que al mí que me ha hecho todo en el epí, sobre todo lo que se llama... ...el que el mundo de combo es la consola. Muy bueno. Mi trasero usa un hacha, no es efectiva. Mi trasero usa sierra, no es efectiva. ¿Podría mi trasero usar el sentido común y rodearlo? Mi trasero usa sarcasmo, no es efectivo. No se parece igualito a carme, con sus manos y con sus destes. No se parece igualito a carme, carmejo.